Ok, ¿qué tal? Buenos días. En off, en off, en on, en off. Bueno, estaba revisando para esta edición, el día martes 28 de diciembre del año 2021, para nuestro sitio web de Reader's Digest. Reader's Digest. Bueno, en estos 15 minutos voy a leer las noticias más importantes de la red social Twitter en nuestro departamento de edición. Estamos, estamos. Hands free. Twitter, spring, summer or fall. I'll be there. I'll be there. Bueno, las 351 cuentas más importantes en Latinoamérica, en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Daewyn, la roca Johnson, sorprende a su madre con un lujoso regalo para Navidad, y su reacción se vuelve viral en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! La caja chica y la caja grande. En Ecuador, nunca hay que tolerar lo intolerable, nunca aceptar lo inaceptable, nunca dejarse domesticar, no dejarse vencer y luchar por sus ideales. Este fue el mensaje que dejó el expresidente Rafael Correa Delgado desde Bélgica. Esta carta, y el mensaje que dejó el mensaje que dejó la misma haber en Estados Unidos hasta Pourquoi, debate el oso hastaanca Hungary. Streaming 3. Es así. Y ya está. 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 Y ya está.